hola para los que aún no me conocéis soy patricia de mi galería creativa y hoy vamos a hacer un álbum muy facilito perfecto para todos aquellos que os estéis iniciando en el scrap yo he utilizado esta colección de papeles pero vosotros podéis utilizar cualquier otra que os guste ya que la decoración es muy personal y luego cada uno colocará el papel decorado según le guste lo primero que vamos a hacer es la espina del álbum aquí tengo yo uno que hice parecido y como veis la espina es la parte interior donde van sujetas todas las páginas vale una vez que tengamos hecha la espina de ahí calcularemos la anchura del lomo para ello yo voy a coger una cartulina a tres podéis utilizar cualquier cartulina que tengáis lo que sí es importante es que mida de alto 19,5 centímetros que va a ser la altura de nuestra espina será justo 5 milímetros menos del tamaño que va a tener el lomo del álbum lo primero de todo dejar aproximadamente 4 o 5 centímetros yo como lo tengo en pulgadas pues voy a dejar una pulgada y media que es suficiente a partir de aquí lo que voy a hacer es marcar varios pliegues a un centímetro como yo lo tengo en pulgadas calculo cuatro huequitos desde donde es marcado la raya hago uno dos tres cuatro y bajo uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro bueno yo lo cuento así porque me resulta mucho más fácil y más rápido que andar contando pulgadas que no estamos tan acostumbrados un dos tres cuatro es decir hacemos 14 pliegues el primero que hemos dejado aquí aproximadamente cinco centímetros segundo tercero cuarto quinto hasta 14 en el caso de las pulgadas es a 8 pulgadas el último pliegue y ahora volvemos a dejar aquí otros cinco centímetros como hemos hecho al principio esto van a ser las aletas que van a hacer que la espina se quede sujeta a ambos lados esta espina está hecha para hacer cuatro páginas si queréis hacer más es simplemente ir añadiendo más pliegues como calculamos el número de pliegues que tenemos que hacer pues tenéis que pensar que la primera de todas es un espacio vale y le voy a marcar con una equis es un espacio las siguientes dos vale alguna raya justo en medio del pliegue esta y esta van a ir juntas para sujetar la primera página espacio y cojo otras dos para la segunda página espacio y otras dos para la tercera página espacio y espacio siempre empieza y acaba con un espacio entonces es simplemente ir sumando páginas si queréis hacerlo más ancho tenéis que tener en cuenta que cuantas más páginas vais sumando más ancho va siendo el lomo entonces bueno tampoco es aconsejable hacer un lomo muy ancho yo lo he llegado a hacer hasta de nueve centímetros de ancho y está bien pero más a mí me parece excesivo bueno hecho esto vamos con con la espina lo primero que voy a hacer es recortar todo el papel que me sobra hemos hecho aquí el último pliegue aquí da igual que no quede recto porque esto no se va a ver y la altura vale la lo que es la altura de la espina tiene que medir 19 centímetros y medio yo lo hago con esta guillotina pero lo podéis hacer con una cizalla si tenéis o incluso con las tijeras midiendo 19.5 centímetros de alto y os voy a decir exactamente los centímetros de anchura 24 que hacemos ahora plegar el primer pliegue vale la rayita es la montaña que se hace hacia arriba veis la rayita va siempre hacia arriba vale entonces esta que hemos llevado hacia arriba tengo que plegarla hacia un lado y hacia el otro pliego bien y de esta forma ya tengo la primera montañita donde va a ir la primera hoja dejamos la x que he marcado que es el espacio y con la siguiente montaña hago lo mismo a un lado y a otro ya tengo para la segunda página dejo el espacio tercera página dejo el espacio y aquí ya tenemos la última página echa nuestra espina veis que fácil la primera siempre suele costar un poquito más pero veréis que en cuanto hagáis una luego os va a resultar muy fácil porque no tiene ninguna complicación ahora lo que sí que hacemos es aplicarle bien pegamento esto sí que es importante que se quede muy bien pegado le podéis marcar con una plegadera si tenéis y aquí y aquí Y ya está. Si hacéis marcas como he hecho yo para guiaros, hacerla con lápiz, porque esto se verá, sobre todo las X, las X es lo que se va a ver, entonces eso es importante borrarlo. Bueno, tenemos pegadas ya las dos primeras, vamos con la siguiente. Y ya está. Que no os de miedo plegar bien a ambos lados, porque cuanta más movilidad tenga la espina, mejor, porque mejor van a funcionar después las páginas. Vale, yo aquí lo que hago ahora es quitarle los piquitos hacia adentro. Esto es para que cuando después pongamos aquí la página, no se vea el corte en este lado, sino que quedará mucho más limpio al ponerle encima el papel decorado. Ya lo veréis mejor después cuando estemos uniéndolo. Bueno, pues ya la tenemos terminada. Ahora ya, uy, que me he dejado de plegar este último. Vamos, las dos alas de los laterales tienen que ir hacia arriba, ¿vale? El pliegue hacia arriba. Y ahora sí, de aquí es de donde vamos a sacar la anchura que va a medir nuestro lomo, que son exactamente 6 centímetros y medio. Una vez hecha la espina, vamos a hacer las tapas del álbum. Tanto la frontal como la de la parte de atrás van a medir exactamente igual, que es 21 centímetros de ancho y 20 centímetros de alto. Si os fijáis, a la altura le he dado 5 milímetros más que a la espina. De esta manera me quedará un bordecito en la parte de arriba y otro en la de abajo. Bueno, yo tengo este cartón que es enorme, pero vosotros seguramente tengáis el de 30 por 30, que es la medida estándar. Lo importante es que pongáis debajo una tabla de cortar para no estropear la mesa y que con un cúter cortéis repitiendo varias veces. No es necesario pretar, dejarte aquí la mano haciendo fuerza, porque así lo único que hacemos es que el corte no quede tan perfecto y se rompa el cartón. Entonces insistir y insistir hasta que finalmente se haya cortado del todo. Vale, pues cortamos dos como este. También he cortado el lomo. Como hemos dicho antes, la anchura de mi espina es 6,5. Si la vuestra por algún motivo mide 6,4, 6,6, bueno, no pasa nada. Vosotros siempre os tenéis que guiar de vuestra medida, porque es posible que baile algún milímetro a la hora de trabajar con pulgadas o con milímetros. Vale, entonces vosotras guiaros siempre de la medida exacta que a vosotras os dé. A mí me mide 6,5 exacto, entonces lo que voy a hacer es el lomo cortarlo a un milímetro menos. ¿Por qué? Porque cuando ponemos el lomo aquí, el pliegue tiene que tener aquí un poquito de espacio para que realmente efectúe el pliegue. Si pegaríamos el cartón justo encima, luego lo que nos va a ocurrir es que esto va a necesitar que el pliegue sea un poquito más aquí. Y se nos va a marcar una segunda raya. No pasaría nada, pero estéticamente va a quedar peor. Entonces yo os recomiendo que el lomo lo hagáis siempre un milímetro o dos incluso, más pequeño que vuestra anchura de espina. De altura 20 centímetros exactamente igual que las tapas. Para decorar la portada necesito también un trozo de cartón de 17 centímetros por 14 centímetros. Y este lo que voy a hacer es un marco. Entonces voy a marcar a un centímetro y medio de cada lado. Y ahora con el cúter voy recortando toda la parte interior. Y por último lo que necesitamos es coger un trozo de cartón más finito, esto es de una caja de quelos, y lo he cortado a 19 por 16 centímetros. Y esto irá así. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente lijar bien todos los costados. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente lijar bien todos los costados. Gracias. Hecho esto, toca limpiar bien la mesa, porque ahora ya nos vamos a poner con los papeles. Lo primero que vamos a hacer es forrar la tapa frontal. Y para eso cojo un trozo de papel decorado que tenga aproximadamente un centímetro o centímetro y medio más en los laterales. Es decir, de ancho tiene que medir unos 23 centímetros y de alto 22 como mínimo. Y lo que voy a hacer es poner aquí cinta de doble cara, después le daré pegamento y lo pegaré de forma que me quede un borde en todos los laterales. Esta es la forma más sencilla. Yo como quiero aprovechar el papel me voy a complicar un poco la vida. Como encima de este cartón va a ir otro, toda la parte central va a quedar tapada. Entonces voy a hacer un marco y ese papel lo aprovecharé después. Si no tenéis experiencia en el scrap, os aconsejo que no os compliquéis la vida y que lo peguéis directamente. Tenéis que tener cuidado si hacéis esto y recordad que la parte de arriba es más ancha que el lateral. Gracias. 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 Marcamos el pliegue del papel en todos los laterales. Recortamos las esquinas dejando dos milímetros de espacio. Es preferible que dejéis dos y medio que os quedéis demasiado cortos. La esquina la tenéis que aplastar y meter un poquito como hacia adentro. Gracias. 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 Mirad, ¿veis? De esta manera las esquinas quedan perfectas. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo con el cartón de cereales. Cojo un trozo que sea un centímetro más ancho a cada lado que el cartón y lo forro. Yo voy a hacer de nuevo otro marco para aprovechar el papel igual que antes. Para asegurarme que no lo dejo corto de más, esta también es otra opción y es coger el marco que va a ir encima, dibujarlo y así ya tenemos una guía de lo que se va a ver. A la hora de cortar, cortar siempre más adentro que esa guía. ¿Vale? 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 En va a voy a dejarlor mi esto que había puesto aquí cinta de doble cara no os he dicho que la pongáis porque da igual la idea es ponerla ahora antes de pegarlo lo que voy a hacer es hacerle un agujero en cada esquina podéis medir y hacerlos todos exactamente a la misma altura yo lo estoy haciendo un poquito a ojo y ahora cogemos estos brats que son con dos aletas esto lo podéis encontrar en cualquier bazaar chino y nos va a servir para decorar esto lo voy a hacer un poquito más abajo le corto esta ala que se me ve y ahora sí que lo podemos pegar y ahora sí que se me ve Y ahora es muy fácil, simplemente cortamos en la parte de dentro dejando un marquito aquí en los laterales de aproximadamente un centímetro o menos, no llega, no hace falta tanto y ahora hacemos un corte en diagonal, marcamos bien el pliegue para ayudar al papel a hacer bien la doblez. Y de esta forma queda perfecto. Gracias. 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 Por un segundito lo que he hecho. He recortado un trozo de acetato que mide 15 centímetros de ancho por 12 centímetros de alto. Y lo que he hecho ha sido pegarlo en estos dos costados, solamente en dos laterales. Utilizar un pegamento que sea transparente, como por ejemplo este block, el aqua también es transparente, pega mucho menos la verdad y el acetato a mí personalmente no me lo pega muy bien. Pero sé que las scraperas lo usan y es más económico. Entonces es otra opción. Lo dicho, se pega en el lateral con el pegamento el acetato. Y ahora lo que estaba haciendo es meter brillis de estos que tengo de diferentes colores. Estos son pelícanos y hace como tonos rosas, morados. Es muy bonito. Bueno, esto lo encontraréis en cualquier bazar. Ahora le iba a añadir a la shaker algún tono foil dorado. A ver si puedo abrirlo. Así. Quiero meterle un poquito más rosa. Ya está. Tampoco os emocionéis demasiado en echar muchos brillis. Con el block tenéis que tener mucho cuidado porque mancha mucho. Y hay que intentar que el marco se manche lo menos menos posible. No. 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 parte de atrás. Lo que voy a hacer es poner aquí un hilito dorado que tape justo lo que es la terminación del acetato y así de paso me decora el marco. Si no tenéis hilo dorado podéis utilizar cartulina foil, cortáis una tira de por ejemplo dos milímetros o tres milímetros y la ponéis aquí, también quedará muy bonito. Lo ideal es aplicar el pegamento con un biberón de estos que sale muy poquita cantidad, pero yo me compré este en mi tienda del arte y van fatal, así que ahora no me queda otro remedio que aplicarlo con este con mucho cuidado. Bueno, el biberón ese no es que vaya fatal, es que directamente no va. He probado con tres pegamentos diferentes y con ninguno de ellos sale, he intentado con una aguja abrir el agujero más y tal, pero es que no sale. Veamos. Voo. Dos, tres, tres, tres. el agua también tiene la punta fina entonces sale poca cantidad y se aplica mejor no me fío mucho de él porque sobre todo para cosas que no son papel no suele pegar muy bien pero bueno voy a intentarlo y voy a confiar en que no se despegue porque es que con el bloque es muy arriesgado me estoy arriesgando a manchar todo el papel sale mucha cantidad no sé si ponerle más es que queda muy chulo este hilo dorado sé que me vais a preguntar que dónde lo he comprado y no lo sé porque realmente se lo cogía mi abuela de todas las cosas que tenía en el costurero que ella ya no las va a usar y lo tenía ella no tengo ni idea de dónde lo habrá comprado supongo que en cualquier mercería lo encontraréis no igual es demasiado vale nada lo voy a dejar así como está y ya después ya lo decoraremos mi idea es ponerle aquí un banderín y alguna cosita de decoración esto ya lo haremos después una vez que lo tengamos todo montado ya lo decoramos pero la base de cómo va a ser la portada ya está hecha vamos a forrar la tapa de atrás que yo la voy a hacer muy sencilla simplemente voy a elegir un papel decorado bonito y lo voy a pegar he puesto varias tiras de cinta de doble cara y ahora encima voy a poner pegamento para asegurarme que se queda bien pegado principalmente porque la cinta de doble cara con el tiempo tiende a despegarse y como son las portadas pues bueno así me aseguro que no se me va a despegar nunca con esta paleta extiendo bien el pegamento este es el papel decorado que voy a utilizar yo lo he cortado demasiado estrecho de aquí pero es que he utilizado un papel digital que tenía y claro pues la medida me queda muy justa porque el tamaño del folio es 21 pero vosotros si podéis dejar aquí más espacio vale siempre es mejor por lo menos un centímetro de cada lado es lo ideal para que a la hora de plegar se pueda sujetar perfectamente por los pelos pero me ha llegado y ¡Suscríbete al canal! Pues ya lo tenemos forrado Nos falta de forrar el lomo Para hacer el lomo he recortado dos cartulinas de aproximadamente 11 centímetros de ancho por 22 de alto Y lo voy a pegar Y lo voy a pegar ¡Suscríbete al canal! Los laterales más pequeños son los primeros que forramos ¡Gracias! ¡Gracias! La cartulina que voy a pegar arriba la he cortado a la medida exacta de altura del cartón Hay que marcar muy bien los bordes Y con la plegadora marcar desde el borde hacia afuera Ahora voy a forrar la parte exterior ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Como mi dibujo tiene líneas lo he colocado intentando que quede igual. Si vuestro papel es liso sería mucho más fácil porque no tendréis que andar comprobando la altura que queden las líneas igualadas. Tenéis que pensar que aquí se va a ver aproximadamente 5 milímetros o así, porque cuando se va a pegarlo al ras, hay que dejar unos 5 milímetros más o menos para que tenga movimiento. En mi caso, como se me queda corto el papel, porque era la anchura que me quedaba, lo que he hecho es recortar dos tiras de foil y lo voy a pegar aquí. De esta forma me aseguro de que el papel decorado no se despega y además lo decoro porque se va a ver un hilo fino de papel dorado. Mirar que chulo queda. Así se ve un par de milímetros de foil dorado aquí en el borde. Vamos a pegar el lomo. Vamos a pegar el lomo. Antes de pegar la tapa de atrás le voy a hacer 4 agujeros en el borde. En las esquinas. Vamos a pegar. Vamos a pegar las peabras. Y ya está. Bueno, pues esto se podría quedar así perfectamente y ya veis que queda un lomo súper bonito. Pero yo lo voy a decorar un poco más. He cortado un trozo de cartón de 5 centímetros de ancho y 18 centímetros de alto y lo voy a forrar con este papel decorado. Exactamente igual que hemos hecho antes. Lo forramos. Vale. Y ahí le voy a hacer un agujero. Y ahí. En los agujeros le estoy poniendo los eyelets. Y así se queda completamente cerrado. Y así se queda completamente cerrado. He cogido esta cuerda de algodón y la voy a pasar por aquí. Si no tenéis una lana degradada podéis buscar de diferentes colores. No tiene... Puedes poner uno rosa, uno verde, uno amarillo. Y se va a ver igual de bonito. Ya veis que a la hora de pasar el hilo no sigo ningún orden, simplemente voy buscando la forma de que queden los colores como a mí me gusta. Bueno, espero que os esté quedando genial vuestro proyecto y que no se esté resultando complicado. Ya veis que realmente difícil no es simplemente que lleva su tiempo, pero bueno, de verdad que es tiempo de disfrute. Entonces merece la pena. Como estáis viendo, he colocado el lazo en el centro del álbum, pero si queréis también lo podéis colocar arriba. En la parte superior también queda muy chulo. Gracias. 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 Bueno, pues aquí tenemos el álbum. Ya veis qué bonito está quedando. Y ahora ya podemos pegar la espina. Antes de pegar la espina lo que vamos a hacer es cortar desde el pliegue hacia afuera. Esto lo hacemos porque cuando pongamos el papel decorado, aquí, va a quedar mucho más discreto que si te encuentras el corte ahí, ¿vale? Entonces, por eso le hacemos estos cortes en las aletas. Para pegarla le ponemos cinta de doble cara. Dejamos las aletas fuera de momento, ¿de acuerdo? Las aletas a mí me gusta pegarlas al final del todo porque me resulta mucho más sencillo. Y ahora le damos bien de pegamento, sobre todo en el borde superior y inferior. Que no os de miedo de aplicar mucho pegamento porque la espina tiene que quedar muy bien sujeta al lomo. Centramos bien. Que más o menos quede el mismo hueco arriba y abajo. Y lo ideal es esperar ahora unos 4 o 5 minutos a que se seque bien. Este pegamento Taki se seca bastante rápido, pero igualmente yo me quedo más tranquila esperando un poquito a que se quede bien bien seco. Es importante que aquí pongamos cinta de doble cara, justo en el comienzo de la tapa. Justo aquí. Porque eso va a hacer que no se mueva. Si le aplicamos pegamento solo, a mí me da la sensación de que se tienden a mover un poquito. Entonces con la cinta de doble cara y encima el pegamento no se nos va a mover nunca. Ahora le marcamos el pliegue. Vamos levantando poco a poco la tapa y lo vamos marcando. No pretéis fuerte. Si pretéis fuerte, corréis el riesgo de que se rompa. Y si se rompe, tenéis que hacer algún apaño para volver a poner aquí otro trozo de cartulina y que no se vea roto aquí. ¿Vale? Porque si se rompe aquí se va a ver, no hay forma de disimularlo. Entonces, repetir, repetir, pero sin pretar demasiado. Que él solo irá cogiendo la forma e irá haciendo el pliegue. Ya está, lo dejamos secar. Vamos haciendo mientras el otro lado igual. Ya está, veis, él solo va haciendo el pliegue perfectamente. Lo dejamos secar así. Si queréis le podéis hacer ya el nudo al lazo y así conseguimos que se seque con esta forma que es la que va a tener, que es cerrado. O incluso una pinza podéis coger aquí. Y lo dejamos secar. Y ahora vamos con lo más chulo de todo, que es hacer las páginas interiores. Limpiar bien la mesa por si os ha quedado algún resto de pegamento. Os recomiendo limpiarla continuamente porque no hay nada que dé más rabia que que se te estropee una de las páginas por no haber limpiado bien la mesa. Hemos dicho que nuestra espina mide 19,5. Por lo tanto yo las páginas las voy a hacer de altura a 19,6. Me gusta darle uno o dos milímetros más que la espina porque me da la sensación de que luego queda más limpio. Y de ancho, como nuestra tapa media 21 centímetros, le voy a quitar unos 7 milímetros. Es decir, lo voy a dejar a 20,3. 20,3 por 19,6 de alto. Entonces, como el A3 de ancho mide 30, ¿sí? Esto lo voy a utilizar para la medida más larga, para la de 20,3. Y voy a cortar de aquí para que me salgan dos páginas y así aprovechar más la cartulina. Ahora, cortamos a 19,6. Una, dos, ya tenemos las cuatro hojas a 19,6 de alto. De acuerdo. Ahora, hay que hacer el ancho. Que hemos dicho que es 20,3. Como yo la plegadora la tengo en pulgadas, voy a medir. 20,3 son 8 pulgadas. Pues pliego a 8 pulgadas. Esto mismo lo voy a hacer con las cuatro. Invertirlas. Así, pensar que aquí es donde Bayer sujeta la hoja, ¿sí? Entonces, de esta manera tenemos una abierta a cada lado, por ejemplo. Y esta también. Si quisierais, podríais perfectamente ponerlas así todas, ¿vale? Y ponerlas todas iguales. Yo las voy a hacer así. Pero antes de ponerme a decorar las páginas, os voy a decir un truco que tengo yo para no confundirme. Las páginas van sujetas de aquí abajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si os ponéis a decorar la página, lo que suele ocurrir es que se os olvida que aquí hay que dejar un centímetro sin pegar, porque es el centímetro que va a ir pegado aquí en la espina. Entonces, yo para que eso no me ocurra, lo que hago es lo siguiente. Pongo en uno de los lados, me da igual en cual de los dos, en el que más rabia os dé. Pongo una cinta de doble cara. Y así, cuando me ponga a decorar las páginas, no me voy a liar. Sé que este trozo es el que tiene que ir sin pegar. Es preferible que la cinta de doble cara vaya siempre en el mismo lado. Es decir, si va en el lado derecho, esta que vaya también en el lado derecho, más que nada para que quede todo mucho más coordinado. Pero tampoco ocurre nada si, según la estructura que vayas a hacer, lo que os encaja más es ponerla aquí o bien porque aquí va a haber una solapa, por lo que sea. Yo lo único que sí que os aconsejo es que al menos en uno de los dos lados os pongáis una cinta para acordaros que ahí no hay que pegar el papel. En la primera página sí que quiero que la cinta de doble cara la pongáis en este lado. Fijaros cómo se abre la solapa, porque aquí voy a hacer un pop-up y va a ser más complicado dejar esta zona de aquí sin pegar. Entonces aquí lo pegaremos todo y aquí nos acordaremos que es donde tenemos que dejar este trocito sin pegar para que aquí podamos poner la espina. Vamos a empezar con la primera, que el pliegue queda por detrás. Y aquí lo que voy a hacer es ponerle una pestaña desplegable que llegue hasta aquí aproximadamente. Esto lo podéis hacer a la altura que queráis, yo lo voy a hacer a 17 centímetros y medio. Entonces, como quiero 17 y medio de altura y necesito una pestaña para sujetarla, le tengo que dar al menos un centímetro más. Así que le voy a dar 18 y medio por la anchura del álbum que era 20,3 y en la parte de aquí arriba le voy a hacer un pliegue a un centímetro. Más o menos. Así esto lo pegaremos aquí arriba. Las esquinas siempre quitarlas hacia adentro siempre para que luego no se vea esta pestaña cuando pongamos el papel decorado. Vamos a perrar. Aquí este borde podréis troquelarlo o redondearle las esquinas o dejarlo así tal cual. Esto es a gustos. Yo lo voy a troquelar. Si no tenéis troqueles, simplemente podéis coger algo que os sirva de guía. O incluso en un cartón, por ejemplo, hacéis un dibujo y luego lo ponéis aquí, lo dibujáis con el lápiz y lo recortáis. Y entonces os quedará esa forma. Yo voy a utilizar este retal que tengo por ahí. Lo que hago es calcular que quede en un lado y en otro aproximadamente unos 3 milímetros para que me quede un bordecito blanco. Y esto mismo es lo que tendréis que hacer a la hora de decorar todo vuestro proyecto. Con que mida 7 milímetros menos el papel decorado de la cartulina de abajo es suficiente. Pues aquí, a 4 milímetros y a 4 milímetros. Nosotros calcular más o menos que os quede en el centro también. Y de ahí, no voy a hacer una raya, pero sí que voy a marcar donde quiero que vayan los agujeros. Aquí va a ir el primero. Lo voy a marcar cada un centímetro. A la hora de decorar las páginas no me voy a entretener mucho con la explicación porque considero que esto es muy personal. Vosotros hacerlo como más os guste y acorde a la colección que estéis utilizando. Por abajo, como no veo donde está la marca, vale, porque como la marca la he hecho aquí arriba, lo que hago es, o bien buscar aquí un poco el trasluz que veo perfectamente donde he dibujado el punto, o, si no, simplemente, en el momento en que pinchas un poquito el papel, mira, cuando pinchas un poquito el papel yo ya veo donde tengo la aguja y en cuanto veo que está colocada justo encima del punto que he marcado, pues ahí lo hago. Esto no tiene ningún misterio para abajo y para arriba. Lo chulo de hacerlo así es que la parte de atrás también se va a quedar cosida. Veis? Mirad que bonito queda. Y ahora aquí voy a hacer un lacito. Cojo uno, cojo otro, eso es. Y así lo que hago es con ellos hacer el lazo. A ver si consigo hacer lo que quiero. Aquí le pego otro trocito así completo bien el lazo. Como es decorativo tampoco pasa nada. Cortamos. A mi sí que me gusta dejar uno más largo que el otro. Aquí simplemente le voy a hacer un nudo. Quiero hacer un pop up y poner aquí una foto de 9x13. Entonces, lo que he hecho ha sido recortar una cartulina de 9,5 x 13,5. Podéis dejarlo así y pegarán la foto encima. Yo como tengo esta troqueladora de esquinas le hago las marcas. Esto es muy práctico porque les permite que puedan meter y sacar las fotos cuando quieran y pueden cambiarlas. Lo que sí que os aconsejo es que por adelantar trabajo, cojáis bastantes cartulinas de 9,5 x 13,5 y las troqueléis. Y así ya las tenéis hechas para cuando las vayáis necesitando. Yo me he dejado ya preparadas unas 13 o 14. Y os aseguro que las vamos a usar todas. Incluso seguramente haga falta hacer alguna más, yo creo. Recordar que aquí en las esquinas no hay que darle pegamento porque es donde irá metida la foto. Aquí en la esquina no puede haber pegamento. Para hacer el pop-up solo necesitamos una cartulina que mida 18 cm de ancho x 9 cm de alto. Y vamos a hacer 4 pliegues cada 3,5 cm. Con los horas y a su posición. Mirei. Bienísimo. Ahorita. Hace tiempo. En medio. En medio. Y ahora vamos a hacer. Ahorita. Hace tiempo. Cuando la quinta. Hace tiempo. Ahorita. Se ha traído tiempo. En medio. Y ahora vamos a hacer. perfecto, tenemos el cubo ya veréis que fácil vamos a pegar el cubo aquí abajo y en esta parte de aquí para que se nos quede como un escalón lo pegamos de forma que quede pegado justo en el pliegue y ahora en este lado de aquí también le damos pegamento le agarramos esperamos unos segundos a que se seque bien y ya tenemos nuestro pop-up hecho ya veis que fácil y que bonito va a quedar cuando lo decoremos vamos a hacer esto mismo con otro aquí pero lo voy a hacer de diferente tamaño en vez de que tenga una pulgada bueno hemos hecho en centímetros tres centímetros y medio aquí de ancho lo voy a hacer más estrecho lo voy a hacer a dos centímetros y medio por ejemplo pliego a dos centímetros y medio que es una pulgada dos, tres y cuatro y cuatro lo voy a marcar por aquí pues por ahí corto a mí me sale diez centímetros y medio de largo así tenemos dos escalones de diferente altura y de diferente anchura podéis hacerlo como queráis esto sí que es al gusto de cada uno como veis esto se queda un poco abierto entonces hay que ponerle un cierre yo he cogido esta frase que la tengo en la colección pero vosotros podéis poner cualquier otra cosa incluso no tiene por qué llevar una frase sino simplemente un trozo de papel decorado a juego lo que queráis lo que sí hay que darle es un poquito de fuerza no podemos poner solo una cartulina porque la cartulina no tiene suficiente fuerza como para sujetar el papel hay que ponerle como dos o tres capas entonces yo lo que hago es o bien ponerle un trozo de cartón del cartón con el que hemos hecho las tapas mirad un trozo de cartón lo pegas y así le da más consistencia o simplemente le voy poniendo capas como estáis viendo en la imagen y así le doy le voy a hacer aquí también el agujero pero tener cuidado que no haya nada detrás y así ya veis no se levanta limpiamos la mesa y haremos esta otra parte recortar una cartulina que mira 20 centímetros de ancho por 14 centímetros de alto y la vamos a doblar por la mitad 20 por 14 centímetros antes de pegar la cartulina rosa vamos a hacerle el cierre con imanes cogemos dos imanes uno de ellos lo vamos a pegar en la parte de atrás aquí más o menos en el medio y nunca lo peguéis al borde dejar aproximadamente medio centímetro del borde colocamos el otro imán encima y lo vamos a pegar aquí quitamos la cinta de doble cara y ahora al cerrar se va a pegar en el sitio correcto volvemos a poner el papel o bueno no no lo vamos a poner que directamente ya vamos a pegar nuestras fotos y así ya lo dejamos preparado si os dais cuenta yo aquí estoy pegando muy bien el borde pero no estoy pretando cerca del imán si marcáis encima del imán se os va a quedar aquí la marca y se va a ver el objetivo es que pase desapercibido está pero no tiene que notarse o notarse lo menos posible ¿veis? se queda perfecto quitamos el protector y aplicamos bien de pegamento recordar que en el lado donde está el imán no hay que poner pegamento yo lo pongo por error porque no tenía colocada la cinta de doble cara que hemos puesto antes para recordarme que tengo que dejar ese centímetro sin pegar para la espina así que cuidado dejar todo ese centímetro del lateral sin pegar desde arriba hasta abajo la solapa la voy a cerrar con la cuerda de algodón de antes también podéis utilizar un lazo sí que os recomiendo que no peguéis el portafotos ni la parte inferior como he hecho yo hasta haber colocado primero la cinta este lo he hecho más corto que este porque mi idea es que la lazada vaya aquí arriba vale el trozo verde va a medir 7 centímetros con 6 y la tira un centímetro ya veis que fácil y que chulo el cierre de esta solapa lo voy a hacer exactamente igual que este intento que quede que quede recto esto tiene que ir aquí mide 20 centímetros de ancho por 19 de alto y como aquí si pongo una foto se va a tapar el corazón voy a recortar el corazón con un cúter ponemos por supuesto la base de corte debajo para no estropear la mesa y lo que voy a hacer es bordear el dibujo del corazón lo de arriba con pegamento por todos los bordes porque eso es lo que tiene que ir bien pegado el lateral también espera no el lateral todavía no porque este lateral es el que va a ir pegado a a la espina del álbum este otro lateral es el que sí que va pegado la parte de abajo vale y hemos dicho que esto irá aquí vale pues ese trozo es el que no tiene que llevar pegamento solo por aquí vale recordar que este costado no se tiene que pegar este lado de aquí no hay que pegarlo esto es lo que irá pegado aquí por eso es importante dejarlo sin pegar porque si no pegaríamos la pestaña encima y esto se vería entonces para que pase desapercibida tiene que ir aquí entre el papel decorado y la cartulina de abajo y esto irá aquí perfecto perfecto así la pueden quitar y poner cuando quieran voy a hacer una cartulina de estas de 9 x 13 medio centímetro más pequeña tendrán que recortar un pelín la foto pero es que quiero aumentar la capacidad del álbum aquí aquí podría recortarlo tal cual y pegarlo igual que hemos hecho anteriormente pero como yo tengo troqueles voy a buscar un marquito o algo para para ponerlo troquelado si tenéis intención de continuar haciendo scrapbooking sí que seguro que os acabáis comprando una troqueladora esta es muy grande y la Bixote es bastante cara yo os recomiendo que para empezar os compréis una pequeña hay una que se llama Happy Cut que es de Artemio yo la he tenido durante un montón de años y es perfecta o sea le vais a dar muchísimo muchísimo uso y además esa no es muy cara yo creo que vale unos 40 euros o algo así para mí es una de mis herramientas imprescindibles yo sin la troqueladora ya no no concibo el scrap cerramos con el lazo y ala otra página que tenemos ya terminada aquí quiero poner una cascada para varias fotos entonces lo que voy a hacer es recortar cuatro cartulinas que midan 14 por 11 porque aquí arriba quiero hacerle una solapa de acuerdo entonces aquí hay un centímetro extra que vamos a plegar calculamos pues mira casi cuatro pulgadas menos un octavo y le voy a redondear la esquina si esto lo pegamos aquí se va a ver la solapa y esto queda muy feo entonces vamos a ponerlo de forma que las solapas queden invisibles que no se vean así que queden por debajo y para eso cogemos la tabla de cortar y el cúter de arriba voy a dejar un centímetro y medio ahí y un centímetro y medio y ahí es donde voy a hacer la primera raya en vez de dibujarla con el lápiz yo lo hago ya directamente con el cúter hemos dicho que dejamos tres centímetros de margen marcamos la raya hasta el 17 y ahí es donde irá metida nuestra solapa de esta forma cuando se levante no se va a ver nada aquí esto mismo lo vamos a hacer con todas en vez de dejar un centímetro y medio entre ellas voy a dejar solamente un centímetro un centímetro pues ya tengo los cuatro cortes esto es simplemente para que entre mejor porque realmente no se va a ver que no se vea nada de lápiz voy a empezar por la de abajo ahí va, se me escurre os tenéis que asegurar que quedan justo encima mirar, a veces se queda el papel por encima y el papel decorado tiene que quedarse por debajo ahí va, perfecto por debajo para que ahora aquí abra perfectamente ¿veis? así por debajo se puede poner perfectamente aquí y así tendríais el doble pero a mí me gusta que la parte de arriba vaya con papel decorado pues ya tenemos nuestra cascada 14,5 de alto para que no se vea la foto de abajo y 10,5 de ancho más un centímetro para la pestaña 11,5 esto va a ir aquí que lo voy a pegar ya excepto este lateral le voy a hacer un cierre con brad le marco con un punzón aquí mismo vale vale para que el brad se mueva se tiene que poder mover esto por lo tanto aquí para que esto tenga movimiento tiene que tener todo un círculo sin pegamento así que le voy a poner así que le voy a poner este trozo de papel con pegamento solo en las esquinas vamos a ver si funciona perfecto ¿veis? así se puede mover perfectamente y si pegamos aquí papel decorado no va a limitar la movilidad del braz aquí hemos dejado para pegar en la espina y vamos con la siguiente hoja muy facilita vamos a redondear las esquinas con el de un cuarto de pulgada este es un poco más pequeño aquí voy a poner un portarretratos doble al igual que hemos hecho antes lo que he hecho ha sido recortar una cartulina de 20 y medio por 14 y la he doblado por la mitad le voy a hacer en las cuatro esquinas este redondeado que es de un cuarto de pulgada y lo voy a pegar aquí y lo voy a hacer tenemos los imanes antes de poner el portafotos pegar el papel decorado de abajo y nos falta la última voy a ponerle la cinta de doble cara por la parte de atrás y aquí voy a pegar esta solapa que mide 14 más un centímetro para la pestaña es decir 15 por 10 y al igual que este le voy a hacer las esquinas redondeadas en pequeño bueno pues así quedaría esta página luego ya ya decoraremos lo he puesto aproximadamente a 4 centímetros y medio de altura ahí esta última página en la parte de atrás lleva otro pop-up que sé que os encanta lo primero que tenemos que hacer es cortar una cartulina que mira igual de ancho que nuestra página más un centímetro para la pestaña y lo vamos a pegar aquí voy a retirar un poco el protector para hacer el pop-up necesitamos una cartulina de 26 centímetros de ancho por 14 centímetros de alto y la vamos a doblar a la mitad y a la mitad y ahora vamos a plegar una diagonal que para que nos quede recta esta línea tiene que ir con esta de aquí y lo mismo hacia el otro lado aquí esta línea tiene que continuar como la de abajo repito primero por esta mitad segundo por esta otra mitad y ahora busco que al doblar esta línea coincida con la de abajo y lo mismo en el caso de la otra lo doblo por la mitad y marco a 9,7 y a 9,7 de este otro lado desde el centro aquí y en el 9,7 pliego solamente hasta la mitad corto y desde este punto hasta la doblez es donde tengo que cortar otra diagonal desde el punto de aquí abajo hasta el plie estos dos hay que plegarlos hacia adentro y así se dibuja una casa veis con los dos hacia adentro se pliegan y una vez que lo hemos plegado se abre se abre por detrás también bueno esto solamente es para que haga mejor el juego cuando lo peguemos eso sí antes de poner el pop-up hay que poner el papel decorado y recordar que no tenemos que pegar el lado derecho de donde yo tengo la cartulina rosa ya que ahí va a ir la espina mi pliegue es justo donde termina lo rosa no os confundáis con esta tira verde que he puesto ahí entonces aquí en esta línea del pliegue es justo donde tiene que ir la línea central hay que darle pegamento en estos dos lados es decir del medio aquí y del medio aquí también vamos a necesitar una cartulina que mide 20 centímetros de ancho por 14 centímetros de alto y la voy a plegar a la mitad y la voy a aquí arriba vamos a poner un papel decorado y quiero hacer que este portafotos suba y baje para conseguir eso necesito una cartulina de 18 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho plegada a 6 centímetros con la tabla de corte medimos a 5 centímetros desde el borde a 5 vale y desde abajo calculamos 2 centímetros y medio ahí 2 centímetros y medio como esto mide 6 centímetros cortamos 5 centímetros 5 centímetros y medio 5 centímetros y medio metemos la cartulina y aplicamos pegamento la medida de esta cartulina da igual realmente esto va a quedar tapado lo que importa es que queden bien pegados ambos lados para que suba y baje arriba voy a poner este portafotos que mide 14 por 10 más un centímetro para la solapa y voy a poner el lado y voy a poner el lado esto también mide lo mismo 14 por 10 y esto 9 y medio por 13 y medio no damos pegamento en todo este trozo que es lo que tiene que moverse la coloca 5 centímetros abajo del todo. Cuando lo peguemos, tenemos que intentar que esto pueda abrirse, porque es lo más abajo que va a bajar esta cartulina, entonces esto se tiene que poder abrir. Luego, cuando suba hacia arriba, ya se queda cerrado. Ahora, ya se queda cerrado. Este lado lo he dejado sin pegar, porque es donde va a ir la espina. Por fin tenemos ya todas las hojas hechas. Así que lo voy a pegar todo. Así que lo voy a pegar. Gracias. 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 Decoramos la tapa al gusto. Yo simplemente le voy a poner el papel decorado y hacer un bolsillito ABBA. El bolsillo mide 7 centímetros de alto más un centímetro para la pestaña y de anchura lo que me medía es 19 centímetros más o menos. Gracias. 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 Tenemos cinco tiras de 7 milímetros y las he colocado en medio de cada página. Tenemos el álbum casi terminado. Solo nos falta decorar la portada y las páginas interiores si queremos ponerle algún adornito. Para hacer el banderín simplemente he cogido una tira de diferentes colores que mide 2 centímetros de ancho y la pliego a una pulgada que son 2 centímetros y medio. En la parte de abajo en el centro hago un pequeño corte y de lateral a lateral corto el banderín. Así los dos lados me saldrán siempre iguales. Y ahora cojo un trozo de foil de cartulina foil y lo pego dejando un pequeño borde en los lados. De esta forma esto de aquí atrás cuando cojamos el cordón se pegará aquí y no se verá. Y ahora cojo el brazo. Entre los banderines estoy colocando un brazo. le corto las aletas para que no se vean y aunque parezca que queda un poco inseguro y se va a soltar no pasa nada porque después lo vamos a pegar. ¡Gracias! 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 Estas dos frases las he recortado y las he pegado sobre un cartulina foil. Este sobre la cartulina rosa y ya está. A mi no me gusta muy cargada la portada y ya está casi de más. Espero que os haya gustado el tutorial y que os sirvan de ayuda todos los truquitos que os he ido contando. Si ha sido así por favor dale a me gusta y si le das a la campanita te enterarás de todos los tutoriales y vídeos que iré subiendo. ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!